Os proponemos un juego de lógica. Explorad el enunciado y si conseguís desentrelazarlo, dejad vuestras soluciones en los comentarios. La historia comienza con un personaje famoso que detesta decir la edad que tiene, y que cuando se le pregunta, siempre contesta con respuestas en forma de acertijo matemático aparentemente insalvable. Pero su actitud excéntrica tiene más de reto matemático que de verdadero deseo de ocultar su edad a toda costa. Nos han encargado entrevistarle para un medio de comunicación, y como no, le haremos la consabida pregunta, esperando esta vez ser lo bastante sagaces como para averiguarlo. Llegado el momento, su respuesta, como era de esperar, resulta tan críptica como las que ha dado en otras muchas entrevistas. Tengo cuatro veces la edad que tenía mi sobrino cuando yo tenía la edad que tiene ahora él. Nuestra celebridad presume de no dar nunca datos falsos sobre el tema de su edad, de modo que, en teoría, sería posible utilizar las pistas que ha ido dejando para tratar de averiguar cuántos años tiene. Ya que ha dado otras entrevistas, te decides a intentarlo. Recopila sus distintas respuestas a otras concedidas durante los últimos tres meses del año en curso. Por ejemplo, en una oportunidad dijo Tengo la misma edad que tenía al nacer, más los años transcurridos desde entonces. Bromista también ha afirmado Tengo el doble de años que tenía cuando mi edad era la mitad de lo que tengo ahora. Crípticamente dijo una vez Soy 11 años mayor que cuando tenía la misma edad que ahora tiene una prima mía, que es 11 años más joven que yo. Además, afirmó que Cuando mi sobrino tenga la edad que yo tengo ahora, nuestras edades juntas sumarán 133 años. En una última entrevista se despachó a gusto e indicó Tengo dos años más que un amigo mío, el cual es dos años menor que un primo suyo que tiene mi misma edad. Visto todo lo anterior, te preguntas si el famoso está tomando el pelo a todo el mundo. O es cierto que da pistas para que quien sea lo bastante observador conozca su edad. En cualquier caso, todo lo que dice sobre su edad es cierto. El problema es que sus afirmaciones suelen ser callejones sin salida. Por desgracia, los parientes y amigos a los que se refiere este popular personaje jamás dicen una palabra sobre sus edades. De modo que no es posible obtener de ellos datos que aclaren la cuestión. Por tanto, tu única oportunidad es analizar la respuesta que te ha dado a ti en las de los últimos tres meses e intentar descubrir en ellas cuál es su edad, si es que tal cosa es posible. Nosotros ya lo hemos conseguido. Si lo logras tú también, deja tu respuesta en los comentarios. En cuanto haya al menos cinco de ellos, acertados o no, os daremos la solución. Gracias.